El tema de hoy, nosotros lo tratamos así, sistemáticamente, semana a semana, porque no solamente hacemos comidonas, sino también que vemos el tema de la salud. Así que bienvenida a este Tu Nuevo Hogar, Cecilia. El tema de hoy es... Colesterol. Gracias a Dios es una palabra que se conoce. ¿Cuánto colesterol tenés? Ni vea. Ahí está. Ahí está. No da síntomas. No da síntomas. Entonces, lo primero que hay que hacer... Ah, no sé. Por eso, nadie sabe si lo tiene o no lo tiene, porque no da síntomas. Entonces, ese es el problema, pero nosotros podemos, desde la prevención, por lo menos hacer algo para no tenerlo. ¿Y cómo es esto del colesterol? El colesterol es buenísimo. O sea, a ver, el colesterol sirve, fíjate, esto es como si fuese una célula. Nosotros estamos llenos de células, entonces el colesterol reviste la pared exterior de la célula. Ajá. El colesterol, gracias a que tenemos colesterol, tenemos ácidos biliares, la bilis, que es la que nos permite degradar la grasa. Sí, sí, discúlpame. Sí. O sea que un poco... Nos estamos metiendo mucho en un tema, pero antes yo quiero un poquito más de claridad general. Tenemos un informe y volvemos con la licenciada. Ahí está. Ay, no sabía que había... El colesterol es un lípido que está en nuestra sangre y tejidos corporales. Desempeña funciones muy importantes para el organismo y existen dos tipos de colesterol, llamados comúnmente como bueno y malo, según las funciones que cumplen cada uno. El colesterol bueno es el encargado de transportar toxinas para eliminarlas. Pero cuando el nivel de colesterol malo en la sangre es demasiado alto, existe el riesgo de que se formen placas que dañen y engrosen las paredes de las arterias. Este hecho recibe el nombre de aterosclerosis y es muy peligrosa para nuestra salud. El 80% del colesterol de nuestro cuerpo se produce en el hígado y el resto se genera a partir de los alimentos que consumimos. El huevo, los productos lácteos, la carne, el pollo o las vísceras son algunas de las comidas que presentan un nivel alto de colesterol. Es necesario realizarse análisis y llevar un control médico para prevenir enfermedades y mantener el cuerpo saludable. Una dieta baja en grasas y el ejercicio físico son algunos de los puntos que nos ayudan a controlar el colesterol. Bueno, bueno. Ahí está. Esa es como la información en macro como para ir metiendo las patitas en el tema. Buenísimo. Entonces, ¿quién nos hace el colesterol? El 80% del colesterol lo hace el hígado. Lo fabrica el hígado. Pero ¿qué colesterol? El colesterol, que ahora vamos a ver cuál es la diferencia, el colesterol bueno. El colesterol bueno. Esto lo fabrica el hígado. Pero ¿qué es lo que pasa? Como comemos tanto colesterol, incorporamos tanto colesterol en la dieta, el hígado dice, ¿para qué lo voy a fabricar? Si total lo tengo, no me gasto en hacerlo. Pero ¿qué incorporamos con la dieta? El colesterol malo. Ajá. Vamos. Entonces, ¿qué pasa? El colesterol es grasa. Si yo disuelvo, imaginemos que eso es la sangre. Si yo disuelvo, ahí, ¿qué pasó? Ah, eso lo viene en la propaganda. No se puede transportar. No se puede transportar, no se mezcla. No se junta. Entonces, nosotros necesitamos, ¿viste cuando vas a un parque de diversiones, la montaña rusa que viene y uno va subiendo en los carritos? Sí. Bueno, esto pasa lo mismo. Imagínate que estos son los carritos. Ajá. Que lo va transportando la sangre. O sea, vamos a tener muchos carritos de colesterol. Bien. ¿Sí? Eso lo ponemos en el agua como que es la sangre. Entonces, ahora sí los podemos transportar. Bueno. Bien. Pero ahí sí nos hundió el carrito. No pasa nada. No importa. Pero ahí lo podemos transportar. Perfecto. Ahí los podemos transportar. Bien. Entonces, ¿de qué son los carritos? Los carritos son de proteína. Ajá. ¿Sí? Por eso cuando nosotros escuchamos las siglas de colesterol, vemos que proteínas y grasas. Ajá. Lipo. A la grasa se le dice lipoproteína. ¿Sí? Bien. Un col... grasa adentro del carrito que la transporta, que es la proteína, se llama lipoproteína. Claro. Entonces, de ahí las siglas. Por eso la gente dice, ¿cuál es el bueno, cuál es el malo? El bueno, que es el que hace el hígado, transporta poquito colesterol. Ajá. Poquito. O sea, hay más proteínas que colesterol. El malo es... Recargado. Ya, claro. Mucho. Bien. Mucho colesterol. Para un carrito. Para un carrito diminuto. Claro. Se hunde. Pero este carrito, ¿qué va a pasar? Este carrito, como no se puede transportar bien por la circulación, se va a empezar a pegar dentro de la arteria. Claro. Toda la grasa se empieza a pegar. Toda la grasa se empieza a pegar dentro de la arteria. ¿Cuánto pasa todo el tiempo, digamos? Todo el tiempo. ¿Pasa desde la niñez? Porque uno tiene asociada como que la niñez, el cuerpo es joven, está todo bien, no hay colesterol, no pasa nada. ¿Qué pasa con los niños? Con los niños. ¿Por qué? Porque el colesterol bueno que lo hace el hígado, ¿sí? Lo fabrica el hígado. Sí. Pero el colesterol malo lo incorporamos con la alimentación. Claro. Y la alimentación hoy de los chicos es altamente preocupante. ¿Por qué es altamente preocupante? Porque en general se ha degenerado un poquito el tema de la alimentación saludable y se recurre mucho a la comida práctica, a la comida fácil, a la comida del libre. Y catarrosa, ¿eh? Catarrosa, llena de grasa. Entonces, eso se va transportando. Fíjate que si nosotros ponemos, se nos van pegando, se nos van pegando. ¿Eso qué serían las bolitas plateadas? Las bolitas, serían ciertos lugares de colesterol también que nosotros no lo dejamos avanzar. Algunos avanzan y algunos no. Quedan ahí suspendidos. Quedan ahí suspendidos. Si a mí la grasa me llega a tapar toda la arteria, toda la arteria, ahí es donde no pasa, no sigue el torrente sanguíneo. Fíjate que todo me queda acá infarto. Infarto es cuando no le llega oxígeno. No, imagínense que la sangre es la que transporta el oxígeno a todos los órganos. Si no me llega, me queda sin oxígeno. Si me quedo sin oxígeno, muero. Entonces, esa parte del cuerpo va a morir. Ay, ahí está. Ay, ahí, ahí. Pero, si a mí se me sale un cachito de colesterol y me empieza a ir por la sangre. A nadar por la cañería. Exactamente. Porque esto, si a mí me queda bien fijo, no tendría tanto problema. Pero el riesgo grande es que esto se vaya desprendiendo en pequeñas moléculas de colesterol que se llaman trombos. Ajá. De acuerdo a donde pega el trombo, es el riesgo que voy a tener. Entonces, si el riesgo más importante es, si se me pega este trombito al corazón, voy a tener un infarto. Claro. Si se me pega en el cerebro, voy a tener... Gracias, totales. Un infarto cerebrovascular, un accidente cerebrovascular. Y si se me pega en las piernas, voy a tener problemas de la circulación. Claro. ¿Sí? Ahora, chicos. Son los tres lugares donde se pueden pegar estos trombos. O sea, la enfermedad es de todo el cuerpo. De todo el cuerpo. Y es una lotería. Ah, no sabés. De arriba, al medio, abajo. Ah, no sabés dónde te va a caer el trombo. No, imposible. Es como la ruleta, ¿viste? Cuando tiran, no sabés dónde caer. Claro. Mi pregunta es, ¿tenés el colesterol pegado en las arterias? Pegados en las arterias. ¿Tienes solución? Yo tengo el colesterol alto, por ejemplo. Ahí está. ¿Tienes el colesterol alto? ¿Tienes solución? ¿Cómo tienes solución? Con la alimentación. ¿Por qué? Porque la alimentación saludable, que ahora vamos a ver bien específicamente, es como si fuese la combustión, o sea, los ingredientes para fabricar colesterol bueno. Bien. O sea, el colesterol bueno se fabrica de los alimentos saludables y el colesterol malo entra con la comida. Bien. Y una buena alimentación va a hacer que esto se limpie. Empiece a limpiar, pero sin peligro. ¿Por qué? Porque empiezan a salir de la arteria, vuelve a su transportador, a su proteína, y se vuelve al hígado. ¿No le decíamos al hígado? Vuelve al hígado y el hígado lo depura. Bien. Una pregunta, perdón, es que es repetitivo esto, pero es la primera vez que uno cree como que tenés mucho colesterol y chao, fuiste. No. ¿Puede retroceder? Puede retroceder, lo podés limpiar. Estamos a tiempo por más que estemos pasando de roca. Totalmente, lo podés limpiar con una alimentación saludable. Eso está bueno, porque el colesterol bueno hace que agarre el colesterol malo, lo lleve al hígado y el hígado lo elimine. ¿Sí? Vamos. Entonces, por eso cuando nosotros para... ¿Cuál es el bueno y cuál es el malo? Sí. Acá tenemos lo que yo hablé, es una sigla en inglés, ¿no? Cuando hablamos de H, H es high, es alto. ¿Alto qué es? Que es mucha proteína y esto es DL, es densidad de lipoproteína. Ajá. ¿Sí? Entonces, si tiene mucha proteína y poco colesterol, es bueno. Bien. Si tiene mucho colesterol, o sea, low, o sea, si tiene poca, poca transportada proteína que es low en proteína, significa que tiene mucho colesterol, es el malo. Y hay uno peor, el very low. Es verdad. Más empantanado. Más empantanado y eso es, y es tremendo, y es tremendo. Pero sí, entonces, ¿cómo hacemos esto? Esto lo prevenimos perfectamente con todo lo que sea alimentación. Bien. A ver, nosotros somos animales. Si yo dije que el hígado fabrica colesterol, ya vamos a saber que generalmente los alimentos de origen animal son los que van a tener colesterol. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros encima que fabricamos el colesterol lo incorporamos. No. En cambio la vaca tiene colesterol, pero come pasto. Claro. O sea, no tiene colesterol elevado en sangre. Nosotros lo elevamos con la alimentación y lo bajamos con la alimentación. ¿Es cierto que antes había menos colesterol? Yo no tengo la idea, como que en la época de mis abuelos, cuando eran chiquitos... La arteriosclerosis es una enfermedad viejísima, pero antes o no se detectaba bien y la comida era más saludable. La comida no había delivery, no había teléfono, no había imanes en la heladera. Todo lo que ustedes hacen acá y todo lo que tengan la comida es genial. Claro. Entonces, hay tres factores de riesgo. ¿Qué? Alimentación. Sedentarismo. El cigarrillo. Chao, pucha. Claro. Chao, pucha. ¿Qué decide el cigarrillo en el colesterol? El que va poniendo rígidas todas las arterias y no lo deja pastar. Ok. ¿Sí? Es un factor de riesgo total el tema del cigarrillo. Hoy realmente la gente que fuma lo tiene que pensar dos veces. Gracias a Dios con todo esto de las campañas, de que fumen afuera, que... O sea, como comen. Gracias a Dios. Y aparte, fíjate que tiene una lectura, el cigarrillo, que el cigarrillo dice provoca cáncer. O sea, eso sería buenísimo si lo podríamos implementar en todos los alimentos. En los alimentos. Pero provoca el colesterol, provoca hipertensión, provoca obesidad. Pero bueno. Sería genial. Es una campaña que se hizo que es muy, muy buena. Bien. Entonces, tenemos los alimentos de origen animal, sobre todo los de origen animal enteros. Por ejemplo, ¿qué tenemos? Los lácteos. ¿Pero qué lácteos? Los lácteos descremados. Perdón, los lácteos enteros. Lo mismo que los quesos enteros. Cuanto más duro es el queso, más grasa, más sal tiene. ¿Un niño puede tomar lácteos descremados? Porque viste, muchas personas dicen que es un dendés. Sí, esa es una controversia. ¿Qué pasa? No, a partir de los tres años ya puede tomar todos los lácteos descremados. Perfecto. ¿Por qué? Porque el 30% de nuestra alimentación va a ser grasa. El chico va a incluir grasa en un otro alimento. O lo incluye con las carnes, o lo incluye con alguna galletita, o lo incluye con un poco más. Va a incluir. Entonces, lácteos siempre descremados a partir de los tres años. Bien. ¿Sí? Me acabo de cambiar tu palabra de hermosa. Aparte, cuando uno dice, tengo la leche verde y la leche roja, el queso verde, no. Sí. Leche verde, o sea, que el chico desde chiquito aprenda. Porque, a ver, el paladar se educa. Sí. La educación alimentaria viene desde chiquito. O sea, que si el chico abre el heladero y ve la leche verde, ve el queso, no pregunte, ¿por qué en esta casa? Claro. ¿Qué es lo que hay en la casa? Y ese es hábito. Descremado. Descremado. Bien. Buen hábito. Entonces, buen hábito. Leche, yogur, quesos, descremados. Perfecto. Manteca y margarina. Si bien hay una manteca que viene light, ahora dejémosla para el desayuno del domingo. Bien. No lo usemos como hábito, ¿sí? Ocasional. 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 Ni siquiera la light. Ni siquiera la light. Todo lo que sea carne, tenemos cortes grasos y cortes magros. Entonces, ¿cómo pasamos de una carne con más colesterol que otra? Cuidando el corte, quitándole toda la grasa visible, quitándole la piel del pollo. Eso no sería el problema. Y el método de cocción. Tratar de evitar todo lo que sea fritura. Perfecto. ¿Sí? El aceite siempre que tiene que estar crudo, puro, purito. ¿Por qué? Es un aceite que viene, el aceite viene de las semillas. O sea, no tiene colesterol. Esa publicidad, aceite sin colesterol. Obvio, no lo tiene nunca. No tiene. Ninguno. Engañosa. Ninguno. No es engañosa, es verdad. Claro. Porque el aceite no tiene colesterol. Tampoco tiene nada. Claro, claro. Exactamente. Lo mismo que diga aceite sin nafta, es lo mismo que poner sin colesterol. Bien. ¿Entendés? Pero a alguien se le ocurrió y ahí pegó porque pensaron, es genial. Y sí, porque la gente lo lee, la gente publica. Ahí está. Entonces, ningún aceite tiene colesterol. Pero, si nosotros lo pasamos por el fuego, ahí lo empezamos a hacer dañito. Ok. Bien. Licenciada, señora, señores, vamos al Visión 7 y...